La tiene re clara que la gana, boludo. ¿Él? O sea, a mí ayer me dijo, me dijo la polola, le he dicho que... No, me dijo, uy, mi polola no va a alcanzar a llegar a la final, me dijo. Le dije, ¿por qué no te va a acompañar a la galería? Se rió así como... Como una broma. Yo estoy callado, tranquilo, asumiendo todo lo que él me dice, como un competidor respetuoso. ¿Tú me salgas? Esa es, tiene terminas. Vos sabés que yo de palabra se la puedo ganar ahora. Sí, por eso te digo, porque... No se la quiero ganar de palabra, se la quiero ganar. El juguito de palabra es tu fuerte. No, pues es en la competencia, boludo. Pero dejaste tu estrategia de lado en esta ocasión. No, un orgullo llegar acá a la arena con el campeón mundial, me imagino lo que debe sentir él. Te convertiré en el favorito automáticamente, si ganas, si ganas. Pero es como le decía yo a usted anoche, el chabón no es un deporte individual en el cual él siempre tiene que pensar que él es el mejor. No puede pensar en equipo porque no hizo deporte en equipo. El problema es eso, que si se cae, la caída va a ser más... Ah, el problema de él, es el problema de los deportistas, de esos individuales. Todos los deportes individuales deben pensar que son autosuficientes y mejor que el del lado, siempre. El borrazo que se puede pegar es muy fuerte, boludo. Él ya está en el final, ya clasificó, lo mandó al público, alguien lo mandó. Claro. Y estos son entrenamientos nomás. Sí, no, estoy esperando la fecha y la final él. Estuvo callado, no le digo nada. Sí, bueno. Sí, pero yo te aseguro que eso es lo que va a entender. Eso lo pone peor. Eso es lo que va a entender, pero por dentro, yo te digo, debe tener 500 nudos en la guata. ¿Tú crees que no tiene presente la salvación que perdió? No tiene presente que Boris es más hábil que este, dime. Esos análisis ya los ha hecho mil veces, pero él quiere dar la impresión de que está seguro. Pero por dentro te aseguro que no lo está. Voy a poner corre, corre, corazón. ¡No! ¡No! ¡Y el oro llora! ¡Roca! Es que me he hecho menos, eh, boludo. Es tema de mierda, ese no lo aguanto más, boludo. Tío, boludo, ¿no tiene otro CD? Se corre, corazón y la... Esa es la idea que te calenté. Estoy hirviendo por la noche. إchemos hirviendo en la noche, pastor. Pero si no, me da igual Le dije, Joche, no digo que te puedo decir Que más no tengo ganas para los argentinos Acá está ahí, se metían todos los perros Y me haciéndome cagar y carrepiando con miedo Yo loco Y habla mal de los que miembros Joche, y me escribí Dijo que ¿No van a hacer cagar a Joche? ¿No van a hacer? Es que claro Me perjudican a él Hasta mira la radio, la verdad Porque le dijo Ay, yo no entiendo, ¿por qué quieren tanto a la familia y al roca? Todo porque los dos andan Porolean con argentinos Y ellos no entienden que los argentinos Porolean de otra forma, se relacionan de otra forma Hablan distinto ¿Sabes cómo que quiere decir Que los chilenos somos huevos Y que los argentinos son ríos Y que por eso nosotros dos nos quieren Porque andamos como huevos ¿Sabes? ¿Por qué se nos ocurre decir eso? Estamos acá ¿Pero que lo diga hablar argentino? No, solo a Joche Se tiene encima todo el mundo Porque por algo están acá trabajando Estamos en Chile ¿Están trabajando acá? Una persona extranjera no puede, no puede venir a criticar el país donde están trabajando ¿Aquí cuántas personas extranjeras trabajan en la tele? Caleta Bueno, caleta ¿En Argentina cuántas personas chilenas trabajan? Ninguna Ninguna Ni siquiera una La rabia Porque fue el otro Peleo con el otro Se enoja Yo me pico igual ¿Sabes? Que quedan cuatro días Quedan cuatro días ¿Por qué hace los cuatro días? La rabia no me hablan más ¿Y qué quieren que escucharme? ¿Para qué hablan conmigo? ¿Para qué? ¿Y no sé qué quieren salir de acá Y no pescan ni más? ¿Por qué? Si no me van dando conmigo ¿Por qué? Yo que no entiendo ¿Voy a seguir afuera con la donna? Yo quiero saber eso Buena por Fran García No, pero en serio Así como Como compañera de trabajo Yo quiero saber Si yo no soy malo, boludo Pero nadie te está diciendo eso Yo te estoy haciendo una pregunta No, si Si ustedes me llaman Y me van a visitar Yo le voy a dar la puerta No, te estoy preguntando No te estoy diciendo eso Te estoy diciendo A ver si es con la donna ¿Pero depende de qué? ¿Depende de cómo? ¿Como pareja? No sé Si, no somos pareja Claro No, pero igual ¿Cómo vas a fluyendo? ¿Cómo fluya? Afuera yo tengo una vida muy ocupada A lo mejor afuera Ellos enteran cosas mías Yo me enteran cosas de ellas Que no me caben Y lo más probable es que no sigamos Voy a probarles que voy a visitar Porque igual después de 40 o 20 Igual siguieron un poco Al menos Si Si seguimos después de 40 o 20 Si seguimos Eso no fue mentira Estaba todos los días en mi casa Si ahí lo conoces lo gusta Ando con el tema ese Entonces Entonces que venga a decir lo que yo tengo que hacer Y yo le decimos Yo siempre en esto estuve solo Quiero salir de acá Irme yo a visitar a ustedes Y que ustedes no se metan en mi trabajo Porque esto es mi trabajo No se pueden estar metiendo porque me están arruinando O no quiero hacerme responsable de las cosas que andan diciendo los otros Entonces es como andar con una mochila Que alguien de tu familia esté metido en esto Terrible Es como que te van a venir a decir que tu hermana dijo esto, este, dijo aquello Entonces no quiero eso Yo no necesito de mi hermana al lado tampoco Si yo necesito a alguien es mi mamá y nadie más Pero no necesito de mis hermanas saliendo de carretear y haciendo cualquier cosa Eso no, no Me falta que me dieran así que me muero Aparte vivo con Juan ¡No! ¡Los patos! Ahí está la Pani Ahí está la Pani que me renoó, me renoó, me renoó, permiso ¿A dónde vienen? ¡Pani! ¡Pani, te vienen a buscar! Imagínate, me vienen a buscar, hueón, a los pares ¡Ságanme a los martes, un pago! Estoy ni ahí con los amigos carabineros La institución más respetada del país, Fani Por encuesta, por encuesta Por encuesta Sí Es nuestro lema, cara de dinero de la nación Voy a encantar del sacrificio, somos siempre Usarla a salvarlos Guitud a salvarlos Qué estarebe Pueden ir a buscar el resto de los integrantes para poder salvarlos Verde Viene, suce Mira, no se preocupe imagino pero si fue boludo estamos buscando golpe para doble que cosa la policía dijo no tengo que hablar con José Luis con Estefany, con Lorton y con Pastorino no, es el cuadro verde pero de dos caballos me presento, yo soy el teniente Matías Soto de la Escuela de Instrumento Canino y hemos venido esta tarde a visitarlos y queremos presentar a ustedes dos cosas la primera y más importante respecto del personaje que hay aquí en esta casa que es su perro ¿Alguno de ustedes lo podría buscar por favor? mire, salude, salude aquí está, aquí no, aquí no venga pa' aquí sit, sit, sit ha llegado el pleno de la ordenadora poquílica que no, ellos saben que no pueden casar nunca un animalito ves, y dale manito dale manito como les dije entonces yo venía por dos cosas una, que queríamos conocer a Dino y enseñar algunas cosas respecto de la tenencia responsable del adiestramiento y dos, que queríamos alegrarle esta tarde fría con una presentación de nuestra sección de la Escuela de Adiestramiento Canino Me gustan los perros de los Pacos. Este es el bota. Este es un ejercicio que nosotros ocupamos para detener a un delincuente que va en fuga. Nosotros le enviamos al perro, el perro se mete entre medio de las piernas y bota a la persona. Ahora vamos a ver unos saltos individuales que van a hacer los guías. Y tenemos por acá al grisón, la conca, el nilo y el salto del bebé. Un aplauso por favor para nuestros carabineros. A continuación les vamos a mostrar los ejercicios individuales que van a tener participación directa de ustedes. Así que de ahí voy a pedir voluntarios para que nos acompañen a hacer los ejercicios. A mí me gusta. No es necesario que me lo diga esa larga. Qué rico. Necesito un voluntario de ustedes. Déjame. Ya. Aquí hay un romance. Nilo se enamoró de Lola. Nilo quiere invitar a Lola a pasear. Bien. Tiene un perro móvil. Entonces para manejar hay que tener licencia de conducir. ¿Cierto? ¿Estamos viendo bien? Sí, parece que sí. Entonces la idea es que tú retires una señal de extracción. La que tú quieras. La mostramos. Se la entrega a su guía. Y vamos a ver si Nilo va a poder obtener su licencia de conducir. Claro que esa es la señal. ¿Eh? Muchas gracias. Vamos a invitar a otro voluntario. ¿Quién? El último. Se salvaron. Sí. ¿Se va a hacer la gorra? Allá, a la altura de donde está en esa bolita. ¿Ya? Lo va a dejar en eso. Eso. Comenzamos con Nilo. ¿Quién va a ir a buscar la gorra de su amo? Necesito de ustedes, por favor, al más valiente y voluntario. ¿Me dijeron por ahí que el London? Ahora viene la segunda etapa de nuestra presentación, que es relativa a la defensa y ataque de nuestros ejemplares caninos. ¡Qué erigio! Ya. ¿Tengan que correr? No pasa nada. ¿No? Aguanta mordidas de pitbull. A ver, nosotros como caninos nos vamos a suponer, digamos, que ustedes se iban a lesionar. No. Entonces, está en toda la medida de seguridad tomada. Este es un traje de alto mordiente que cubre completamente el cuerpo. Lo único que van a sentir es una pequeña presión cuando el perro muerde. Muerde. Entonces, si quieren... Voy a correr, corre. Si ustedes quieren probar el traje, lo podemos hacer. Tienen que permanecer detrás de los billones, al interior de los billones con el traje puesto. Y mantener la total y absolutamente calma, porque va a llegar el perro y le va a ladrar en la cara. Y a la orden del guía, el perro va a morder. ¡Estás cagado, lontón! Pastor, no me voy a venir a pegar ahora, pues, weón. ¿Ya? En esa posición solamente. Ya, pero tranquilo. Ya, adelante, Sangüesa. Cuando el perro te encuentre, sacudite. ¡Qué man, no, no! ¡Wuah! ¡Está! ¡Muérdate, lontón, muérdate! ¡No te hagas pipí, lontón! ¡Muérdate! ¡Muérdate, lontón! 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 ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Fuerte, rápido! ¡Vamos, ataca! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Deja! ¡Muy bien! ¿Quién quiere participar? Ya. Ya. Usted va a participar. Ya por acá. Ahora de acá va a tener que correr hacia allá. Ya estoy mirando que voy a correr. No te diga. No te diga. No te diga. Corra nomás. Corra así nomás. Ya. ¡Vamos! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Ya, amigo! ¡Ahora, amigo! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Párame! Vivi, ya Si el perro la bota, ustedes quédense en el suelo solamente y no se mueva más ¡Ese no come el pibas! ¡Ese no come hace una semana! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Los cinco! ¡Porre para allá! ¡Saque los dos! ¡Corre para allá! ¡Eh! ¡A para allá! ¡Tiene que correr para allá! ¡Este no! ¡Perro! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Corriendo para allá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡E chyba! ¡Se ve en la cabeza el perro! ¡Que deje deje de déje! ¡Ahora ya nos toca retirarnos! Espero que haya sido de su gusto. Lo que quisimos nosotros en el fondo hacer en la tarde entretenida y a la gente que está en la casa un poco que sepan de la tenencia responsable y de cómo reaccionar frente a una mordida. Por último, quiero decirles que ustedes acá se quedan con Dino que es un gran perro y espero que lo cuiden mucho y le den todos los cariños que un perro necesita porque la gente, como les dije al principio, Dino ya es un personaje. Por eso nosotros como Escuela de Echamiento lo quisimos venir a visitar y a saludar. Antes de retirarnos, nuestros aspirantes oficiales de la Escuela Carabineros le quieren hacer llegar a ustedes un pequeño presente para que nos tengan en su recuerdo. Jóvenes, si ustedes se fijan, falta un solo integrante que no ha recibido ningún regalo. Así que nuestro amigo, que es de su misma raza, le va a hacer entrega de un pequeño regalo. Y nosotros nos retiramos con el pequeño saludo militar. Y ahora sí me pido, con gusto. Gracias por venir. Estoy bien. Somos, son de cultura, carabineros de la noción. Niña, se le quedaron esto a Ana. Ay, miña. La zumba ya eres tú, ¿a tu arraja? Ah, sí. No, pero ¿sabés qué? Desde todos los zumbas como que fue el mancha tenía. Fue más muy bien. Pasa, encerrado acá todos te parecen buenos culos, boludo. Ya no das más. Ay, hombre, si me estoy hablando de eso. Sí. Es normal la pibita, boludo. No es linda. Está atractiva. Tampoco para cargarse a un amigo, pelearse, ser un pilón. Es que antes era... Al albú. Sí, antes era albú. ¿Qué onda vos, Agustín? Estoy sobredimensionando todo lo que estoy hablando. No, boludo. Estoy hablando de otra cosa, boludo. No quiero hablar de tu tema aburrido. ¿Y qué otro tema aburrido que quieres? Ah, chao, boludo, chao, chao. Digo, que le hicieron tanto quilombo a Tiago, boludo. Ah. No, para hacer tanto quilombo, boludo. Acción. Vamos con el power. Ah, no, primero al pasar, ¿no? Al primero, primero, pues sí, al paso. Ahí va a ser la gata. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es ese pelo, guadal? Por favor, hazte algo en ese pelo, Mario. ¿Qué tenía así, guadal? ¿Ah? ¿Por qué tenía así el pelo? No, 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 no. Estaba peor si me lo corté. Es una virutilla mal cuidada, guadal. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Puedes levantar. Un ratito. Sí, sí, voy. Sí, bye. Vamos, tenemos una sorpresa hoy día. Vamos, vamos. Mira qué feo, papá. ¿Qué pasa? Oye. Vamos, Héctor, de presente. Ya no me queda nada, ¿ya? ¿Va a seguir el finalista? Sí. Buena. Sí. Quiero ganar. Oh, qué feo. Yo, eso, eso, necesito un corte. Dale. Cuidado. Cuidado. Ponde el vino. No, no, no. Tengo el sueño. Tengo el sueño. ¡Ah, qué feo! ¡Ah, qué feo! ¡Ah, qué feo! Tengo que decir que iba... Fue te lo veo. ¿Qué pasa, boludo? Nada, boludo. Quiero estar tranquilo. No quiero hacer ninguna actuación pelotuda. Hola. Hola, hola. Hola, señor. Sí, hola. ¿Cómo estás? Sí, bien. Qué bien. ¿Gastien? Ya. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, señor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para irme? No, estoy puros weyendo. No, puede pasar. Me puedo llegar a ir. Tengo que estar listo a dejar todo impecable. 50, 50, 50. Venga, sector de presente, ¡todos! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oiga, pero usted es el que vende mote también. Yo soy el que tiene mote. El que vende afuera del canal. Sí, que yo lo conocía. Oiga. Sí. Pero es que yo le he comprado. Y él te regalaba mote también. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué quieres? Quiero que me cante una canción. Que me llegue al alma. Que me haga llorar. ¿Ah? Una buena. ¿Cómo? ¿Cuál canción le canto? ¿Una buena? ¿Ah? Mi nombre es Juan Castro Mujica. Pero más conocido como el Guacar Güeno. Bueno. Él es el rey de la subepía. El rey del mote con huesillo en el verano. Quiero felicitar a cada uno porque el esfuerzo y ustedes se merecen lo que están acá porque se lo merecen y lo que más se esforzaron. Así que un aplauso a ustedes mismos. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero también agradecerles por su espacía y la disposición que siempre me entregaron los videos. Así que conmigo y Juan Pablo que también aprendió a tirar rayos, ¡dale a los tirayos! ¡Tíralo! ¡Bravo! 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 Así que un aplauso para ustedes y solo veníamos a decirles felicitaciones. ¡Hola! Gracias, chiquillos. Ahí hay su ventrilla. No, escuchen. Les trajimos una sorpresa como en nuestra última visita. Ya. ¡Miren quién está ahí! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Salude, salude! ¡Para mamá, para casa! Él es... Guacarguino. Él es Guacarguino. 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 Guacarguino es un hombre que prepara unas subaipillas hechas hueontro con la receta. ¡Urugón! 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 ¡El último! ¡El último urugón de la visita! ¡El año! ¡Oh! ¡Bien! 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 Y como en la última visita, yo sé que llevan más de ¿cuántos meses? Cinco. ¿Cuántos? ¡Bien! 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 Cinco y medio. Yo sé que quieren... ¿Qué quieren ir? Quieren irse, ¿cierto? Así que esta es la canción para ustedes del diablo. Wow. No hay nada. Yo soy libre como el mar. Compeñamos la letra. Compeñamos la letra. Dos. Un. Dos. 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 Tras чувствiera. Dos. Dos. Como en la canción aparecen varios detallitos Así bien chiquitos los tenemos unos disfraces Pero que son, pero filetes Si quieren pueden pasar por una superfilla ¿Tú también tienes que...? ¡Qué buena! ¿Ese es bueno? Ese tiene cilantro perejira Oiga, usted debería ponerse un puesto afuera del canal, oiga ¿De veras? Y voy a trabajar con él ¿Sí? ¿Verdad? Oiga, venga, venga Si usted es de campo Sí, pero claro, mucha otra, rayo feliz Es una paloma ¿Qué tiene? ¿De militar? ¿Y este tiene que andar teniendo lo que tú? ¡Bravo! ¿Palomita tú? Voy a tocar el pelo, ¿no? ¡Está bueno! Oiga, ¿y ha ido a otro programa de televisión? ¿O este es su primer...? No... ¿Ha ido a otro? No... ¿Cuente, ha andado por otro programa? Después le cuento al oído ¡Mira tú! ¡Que soy guapo yo! Sí, sí, está bien, está bien Pero que me estoy perdiendo, ¿no? ¿Y usted es casado, no? No, soltero ¡Ah, soltero! ¿Por eso le estoy diciendo? ¿Eh? Ah, que le voy a decirle algo al oído ¡No, no, no! No me digas, no me digas No me digas No me digas ¿Verdad? Soltero, no le puedo creer Y acá en Santiago no he encontrado ninguna No, si uno tiene que buscar una de campo ¿Cómo? Buscar una santiagena Pero la santiagena no se va para el campo ¿Y usted sabe cocinar? Sí Me gusta cocinar ¿Y qué hace la...? ¿Qué sabe hacer de comida? Cazuela Eh... Y el único que no sé cocinar es pan Yo hago el pan y usted cocina ¿Ah? ¿Y vamos por ahí, vos? ¿Y vamos por ahí? Sí, vos ¿Ah? Certa, pero... ¿Qué le haces, dice, esto? Ah, y... ¿Y así empezamos? Me irá colocando un poquito nervioso, ¿te? No, porque como la... Claro, yo creo que le van a poner nervioso Hasta que vea ¿Ves que me coloco nerviosa todavía? ¿Hay hombres que me ponen nerviosa? ¿Sí? Sí, pues yo no soy de hierro También tengo corazón Poquito, pero tengo ¿Qué es esto? No sé ¿Es un sol, tú? No, esto no es un sol Esto es un braje ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El sol ¿Y dónde está el sol? Aquí No, al otro lado Ella sabe el... Sí No, no sé qué es esto ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿De China? ¿De China? ¿De China? ¡Ay, buena! ¿Y esto nomás te trajo? Y otro más ¿Y esto nomás te trajo? Y un chancho blanco ¡Y un chancho blanco! Eso, perfecto, ya. Ya, bueno, me voy a caer, me voy a caer. Con fuerza. Voy a ir para aquí. Ya. Luz, cámara, acción. Pero tras las... No me equivoqué. ¿Cómo es la hueá? Pero tras la cementeridad... No me equivoqué. Ya, vamos, ensayo número uno. Luz, cámara, acción. Y el pollito. ¡El pollito! Ya, chiquillo. Ya, Roca, esta es tu estrofa. Algo que nunca puedes detener Sus ansias de volar. Pfff. Pfff. Cállate. Cállate. Estaba preparada, Erick. Sí, me la verdad. Ahora la apunta... Ahora es el turno de Domi y Joche. ¡Aparecimos! Chicos, a ustedes están vestidos como solcitos. Justo lo que necesitaban. Entonces ahora viene la parte libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Entonces ustedes van a ser como que despiertan. Como solcitos. Y sabrá, así como... Son solcitos lindos. ¡Tres, dos, uno! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el pájaro cual no puede volar. Te dejo su libertad. No he equivocado. ¡Luz! ¡Cámara, acción! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como una trave que se va a estar... ¡A la güera! ¡Ah, esa letra! ¡Volvo! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Yo no sé qué es la pelu. Juan Pablo, ¿qué dijo? Que vamos al lado a grabar la otra escena. ¡Bien! ¡Grande, chanchito! ¡Bien! ¡Bien! Ya, ya, vamos, vamos. ¡Ah, pastorino! ¡Pastorino! Esta es la letra que tienen que cantar ustedes, miren. ¡No la veis! Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar. Enseño, tres, dos, uno. Sabré lo que es al fin la libertad. Yo soy libre, libre, yo soy libre, al fin libre, libre. Arranca ahora, huevos libres. Pará, boludo, ni para arrancarme, esperá. ¡Ya, matalo, son! ¡Mueve, tío! ¡Tino! Se aquí en la boca. Se aquí en la boca. Ya los traerán de vuelta esos rateros. ¡Agáchate! ¡Eso, Angélica, ven, ven! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡No tenéis ni pelo, me agarras! ¡Dios, tía! ¡No, oiga! ¡Dios, tía! ¡Te robaste seis millones, huevos! ¡Te robaste seis millones! ¡Caché, está bien, no hay 20 años, pero es mentira! ¡Era de plome, no más! ¡Qué sé! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, Karen, no quería ir a hacer! ¡No, Karen, no quería ir a hacer! ¡Vamos a los pájaros! ¡Vamos a los pájaros! ¡No! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Eso no tenés transportación más difícil que tenés! ¡Quin, quin, quin! ¡Chiquín! ¡Uh! ¡Quin, quin, quin! ¡Dame esa atleta! ¡Nos vuelos se quedó! ¡Criendo y si no! ¡Oh, sí, Juan! Me pongo como en todo el hueso en la cadera aquí... ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Flores carmesí brotaban sin cesar! ¡Ya, perfecto! ¡Eso es tu vida primero! ¡Ya! Después lo voy a tener que sacar, Fanny. ¿Qué? ¿Yo? Sí. No, ¿no te gustó tirarme las patas cuando estabas durmiendo? Porque ahí, por siempre. Para siempre. Y a ver cuando te empecé a desesperar, empecé a patanir. ¡Chao! ¿No lo saltaste? Todavía entra. Todavía no hace fuerza, nada. No, dejémosle ahí un ratito. Apúrate, Mario. La gente está muy loca. Joche, voy a estar obligado... ¿Hasta el sábado? A escucharme todo lo que te tengo que decir. Tú y Andrés nos decían, no, si faltan tres días para dejar de escuchar hasta... Ahí tení. Ahora me voy a tener que escuchar estos tres días acá. Te voy a tirar comida por un... por un hoyo, ¿qué voy a hacer? Voy a meter al guatón albárez. El guatón quiere cerrarme contigo. El guatón albárez te quiere violar. Te quiere tocar. ¿Qué me soné él? ¿Lo metimos, lo metimos? No, no. ¿No estás loca? La cuarta está de un montón. No, no. ¿Qué he visto que todo? No, por favor. No, yo no quiero. Domi, se tengan que ir afuera. Domi. Nos tiran a todos cagados de frío, no puede ver. ¿No puede ver? ¿Cómo es? Nos tenemos que trenquen todos, weón, no voy a ir. Ay, ayudándonos a mí. Ay, ay, ay. No, en el momento de encerrarme en manga de trolas. No, esa no la corté, yo la saco. No, la corté, que no la vas, weón. Corta el auto, corta. Estamos afuera, carajo. Estamos cerrados destruidos, weón. Bueno, estamos en la corté, carajo. Ahora esperamos, también es tu pie. Su amigo lo vino a rescatar. Y vino de militar. Y vino de militar, weón. De portar a otro lado. Jochito sale. Y la abraza. Y vino con una tijera. Mira, ahí, Lonto, siempre me gusta. ¡Sus! Cámara, acción. Tiene casi 20 años y ya está cansada de soñar Pero tras la gente entera está mi hogar Mi mundo y mi ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Tu sangre al devorar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y mueras sin volar Libre como el viento que recoge mi llamento y mi pesar Camino sin cesar Estaba tan feliz que escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo sin hablar Sobre su techo, flores, calmesí Brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y pueda estimular Libre como el viento que recoge mi llamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi llamento y mi pesar Camino sin cesar Libre como el viento que recoge mi llamento y mi pesar ¡V Rams, río, río, río! ¡Es un maestro, un gurú! ¿Cómo quedó, cómo quedó? Queda perfecto, güey. ¿Cuántos solteros, un gurú? ¿Te las traes? ¿No puede ir para el campo? ¿No quiere ir para el campo? Te quiero dar un abrazo. Te tengo en la cajera. ¡Galabón! Oigan, chiquillos, quiero darles las gracias, porque fui muy feliz las veces que vine, y gracias por su disposición y espero que siempre sea tan buena onda como lo son ahora. ¡Gracias! Espero que nos podáis poner una copia con el video. Pero tengo, antes de irme, que decirle algo. Un cóctel, vamos. Que va a haber una completa... ¡Ah, vaya! El sector de piscina, el que tenga hambre, vaya a comer completo. ¡No, no, no! El que quiera bailar, baila. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ale, compadre! Cuídate, guapa, guapa. Cuídate, guapa, guapa. Guapa, guapa. No, y ves que... Dígame al payán. ¡Chao!